bienvenidos a su canal recomendaciones tv show te habla abril rodríguez y en esta ocasión te estaremos compartiendo algunas curiosidades de la película thor amor y trueno para que estés al tanto de estos datos interesantes que seguro no sabías al ver la película antes de empezar nos gustaría que te suscribas nos dé like y que actives la campanita de notificaciones para que estés al tanto de nuestro contenido estás listo empecemos número 1 thor amor y trueno es la vigésimo novena película del universo cinematográfico de marvel número 2 en el trabajo de la dirección taika waititi se convierte en la primera persona en dirigir más de una película de thor anteriormente dirigió thor ragnarok además el dios del trueno se vuelve el único vengador que tiene cuatro películas independientes thor 2011 el mundo oscuro 2013 ragnarok 2017 amor y trueno 2022 número 3 esta película se filmó en australia el país de origen de chris hensworth muy cercano a nueva zelanda país de origen de taika waititi y russell crowe número 4 el elenco de esta película cuenta con cinco ganadores del oscar christian bale matt damon natalie portman taika waititi y russell crowe cada uno respectivamente ha ganado un premio oscar y además este largometraje tiene dos nominados al oscar bradley cooper y melissa mccarty número 5 es la octava ocasión de chris hensworth interpretando el personaje de thor de todas las películas en esta fue que logró su físico más impactante llegó a pesar 105 kilos para el papel con declaraciones de su entrenador y compañeros ellos dijeron que es la mejor condición física que ha tenido jamás en la historia esta extensión de musculatura requería que hensworth comiera al menos ocho veces al día durante filmación sólo para mantener toda la masa muscular que había adquirido número 6 casi toda la familia de chris hensworth estuvo en el elenco de la película su hijo tristan interpretó en el metraje al joven thor shasha hensworth fue una niña asgardiana su esposa el zapataki también apareció como una mujer loba además también participa su hermano luke hensworth número 7 christian bell había rechazado la posibilidad de aparecer en más películas de superhéroes después el caballero de la noche ascienden en 2012 dado a que él veía este género poco interesante desde una perspectiva actoral y especialmente encontrando la experiencia de ponerse el traje de batman un poco miserable sin embargo aceptó participar en esta película después de quedar impresionado con el trabajo de taika waititi y la calidad de su guión número 8 christian bell en esta película estuvo interpretando a gore el dios carnicero uniéndose a michael keaton como los únicos actores que han interpretado el superhéroe de batman y luego aparecen en el universo cinematográfico de marvel para agregarle más coincidencia a esto los dos se integraron al mcu como villanos michael keaton le dio vida al personaje del buitre en spider-man homecoming estrenada en el 2017 y christian bell interpretó al dios gore número 9 en los cómics los poderes de gore el dios carnicero se parece bastante en sus orígenes y en su ejecución a los de los seres simbiontes si no recuerdan a los simbiontes les daré dos ejemplos venón y carnage la película hace que gore obtenga sus poderes de otra fuente ya que los simbiontes actualmente pertenecen a columbia pictures aunque hay que resaltar que uno llegó al universo cinematográfico de marvel en spider-man no way home en el 2021 número 10 de los nuevos integrantes que tiene el ncu se unió russell crow conocido por su papel en el gladiador hay que destacar que el señor crow ya había actuado con christian bell en la película 310 misión peligrosa en el 2007 número 11 además de christian bell como batman en la trilogía del caballero oscuro y de michael keaton como batman en 1989 en el elenco de esta película y otro de los actores principales que actuó como un personaje en dc y este actor fue russell crow que le dio vida a yorel en el hombre de acero quien es conocido como el padre de superman número 12 debido a que su tráiler se lanzó mucho más tarde thor amor y trueno ha batido el récord de la brecha más corta entre el debut del primer tráiler de una película del encío y su estreno en cines con menos de dos meses de diferencia entre ambos número 13 thor amor y trueno marca el regreso oficial de natalie portman al universo cinematográfico de marvel como james foster después de sus experiencias trabajando en thor el mundo oscuro 2013 portman decidió retirarse de hacer más películas para el encío pero cuando se reveló que tenía un cameo de voz en avengers endgame 2019 esto sugirió que portman participar en un rol para otra película de thor esto se confirmó oficialmente en una comic con de san diego de 2019 cuando portman subía al escenario y el director taika waititi le entregó un asesor de mjolnir lo que también confirmó que james se convertiría en de mighty thor en esta película número 14 la escena en la que core interpretado por taika waititi se dirija a los niños mientras está en una cueva sobre las hazañas de thor es una referencia irónica a otra icónica película australiana madmas beyond thunderdome 1985 que tiene una escena casi idéntica sobre los niños que también están escuchando historias sobre el protagonista central de esta película número 15 chris hensworth llama a gore su villano favorito en el universo cinematográfico de marvel hasta aquí te brindo las curiosidades de thor amor y truen espero que te hayan gustado y recuerda que te habla bien rodríguez y que tienes que suscribirte darnos like y activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de nuestros vídeos no olvides que somos recomendaciones tv show